El hecho de que se reciban estudiantes en el marco de lo que son los programas de expansión territorial en esto de llegar con las ofertas académicas a distintas partes de la región sobre la base de las necesidades que obviamente tiene en formación la región, sin duda nos parece que es una posibilidad potencialmente muy importante que debemos trabajar, de hecho hay muchas universidades trabajando esto en diferentes puntos del país, de llegar con propuestas académicas a lugares tan distantes y dándole la posibilidad a muchos jóvenes que eventualmente ni siquiera podrían llegar a la ciudad de Rocuarto a poder tener la mínima intención de poder lograr un título, poder lograr estudiar alguna carrera. ¿Cuál es la respuesta que ha logrado la institución con esta expansión territorial? Mira, en este caso estamos hablando de la carrera de profesor de matemática que es una propuesta que surge como una necesidad planteada desde el propio Ministerio de Educación de la provincia, es decir, la necesidad de formación de profesores en matemática para los colegios de la región sur, así como también estamos trabajando con otras carreras, fundamentalmente el caso de enfermería también en la Bulaye, estamos ofreciendo algunas tecnicaturas también en distintas localidades de la región y esto surge sobre la base de las demandas reales que tienen en formación algunas localidades o algunas regiones de la provincia y esta posibilidad de brindar esa oferta de formación específica, de alguna manera asegurando que también esos jóvenes terminan localizándose en la propia ciudad o en la propia localidad, trabajando con la posibilidad alta de tener un trabajo seguro en esa localidad y evitar el otro fenómeno que tenemos siempre con los estudiantes que es que migran a estudiar y normalmente se radican en el lugar donde estudiaron porque generalmente tienen mayores posibilidades laborales y porque se hace difícil a veces volver porque a lo mejor no tienen ofertas en esa área disciplinaria en la que ellos han elegido estudiar. Esto está orientado a una necesidad en la región o en la localidad de una profesión en particular, ofrecerla y garantizar de alguna manera que esos estudiantes quedan sirviendo a la propia comunidad y creo que esto también es un hecho fundamental que hay que resaltar que no es un fenómeno que se da cuando los estudiantes migran. Así que para nosotros esto es una gran satisfacción porque también hay que demostrar que hay rendimiento académico, que los estudiantes finalizan sus carreras, es que uno tiene un buen porcentaje de finalización de las carreras, así que sin duda esto para nosotros es un aliciente, por supuesto también para los estudiantes, y da la posibilidad de seguir trabajando en la generación de estas propuestas, financiadas por supuesto también por el Ministerio en muchos casos, otras financiadas por la propia universidad, pero sin duda una alternativa que me parece que hay que seguir explorando.